Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta jornada conjuntas de las redes de la academia y en esta ocasión tenemos como invitante al doctor Rosales Feria. Presentar a Don Rosales Feria parece prácticamente innecesario, pero por decir algunas de las cosas que estudié, estudié gente federático de Neurocirugía de la Universidad de Bogotá, de la Universidad de Bogotá y ha sido jefe del servicio de Neurocirugía tanto del Hospital Universitario de Canarias como del Hospital Nuestra Señora de Espina en Canarias. Ha sido consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, autor de varios libros, numerosísimos artículos y colaboraciones científicas, es académico de Número de Nuestra Gran Academia de Medicina de Canarias, yo he tenido la suerte de haber sido alumno de él, en la Universidad de Bogotá, y tiene, bueno, ahí también tiene la medalla de oro de la orden siguiente del Ministerio de Sanidad, así como lo del Colegio Médico de Centro de Canarias y de la Sociedad Española de Neurocirugía, de la que ha sido también presidente. Es una persona izquierda, a pesar de estar muy grado, sigue investigando, sigue leyendo, y documentándose de temas como este del que hemos hablado hoy, de las dietas, que andan un poco alejados de lo que parecería que fuera el tema de su especialidad. Sin más, Luis, le doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimos señores presidentes de las tres academias, ilustrísimos académicos, señoras, señores, amigos. Primero que nada, quiero dar las gracias al doctor Pereira por haberme invitado a hablar de un tema que me gusta mucho y ante una audiencia, yo diría que muy culta, no médica, pero muy culta. Yo tengo que pedirle un poco de disculpas a los endocrinólogos y a los dietistas por meterme en su terreno. Es un poco intrusismo. Pero, espera un momento porque me parece que no he encendido esto, ¿no? Por qué mi interés en las dietas, que están un poco alejadas de mi terreno, pero tiene su explicación. Llevo más de 50 años intentando adelgazar personas con sobrepeso por problemas de columna sin conseguirlo. Es habitual que hagan una dieta, pierden 4 o 5 kilos y al cabo de 6 u 8 meses vienen con 4 más. Eso es, yo diría, que lo habitual. Hace unos 100 años, un autor, que no viene el nombre al caso, vio y publicó que enfermos con epilepsia podían curarse o mejorarse muchísimo con un tipo de dieta especial que luego hablaremos sobre ella, que es la dieta cetogénica. Lo que pasa es que al venir, la dieta es difícil de llevar y al venir las medicaciones que aliviaban la epilepsia en la mayoría de los casos, dejó de utilizarse la dieta por comodidad. Aún así, en este momento hay algunos centros, creo que en la Candelaria hay un centro que están empezando a tratar a los niños con epilepsia rebelde con la dieta esta. Otro tema por el que me interesaba el asunto es porque hay un tipo de tumor cerebral maligno, que es el glioblastoma multiforme, que se ha visto que se puede enlentecer el curso o incluso parar el curso con una dieta cetogénica. Y eso es también algo a tener en cuenta. Y finalmente, el profesor de Los Ángeles, Dale Bredesen, escribió un libro diciendo que la enfermedad de Alzheimer, en sus primeros estadios, no cuando está muy avanzada, sino en los primeros estadios puede detenerse con una dieta cetogénica también. El interés científico por las dietas ha crecido de manera exponencial. En la curva que ven aquí, ven como en los últimos años el número de publicaciones ha sido absolutamente exponencial, abrupto, hasta el punto de que el año pasado hubo 60.000 publicaciones tratando de las dietas en PubMed. Pero, ¿qué pasa con esas publicaciones? Pues que la mayoría no son verdad. O están muy sesgadas, por lo menos. Las razones son que los estudios basados en encuestas, que son la mayoría, son muy inseguros. Los encuestados no recuerdan bien lo que han comido, tienen tendencia a decir que han comido menos y no cuentan todos los productos que han tomado en el día de la encuesta. Luego, no creo que haya ningún estudio que haya tenido en cuenta los con nutrientes. Tú dices, comes carne, pero es que no es lo mismo un bistec con verduras que un bistec con papas fritas. No tiene nada que ver. No se han tenido tampoco en cuenta las horas de las comidas en la gran mayoría, cosa que también es importante. Y no se ha tenido en cuenta el problema de la microbiota, que es una cosa que está tan de moda y de la que luego hablaremos en algún momento. En el año 2013 salió un artículo que dice las normas para los estudios clínicos individuales, tratando de hacer, poner las normas para que los trabajos esos fueran de verdad de calidad. Y prácticamente ninguno lo cumple. Brevemente, tipos de nutrientes que introducimos en nuestro organismo. Alimentos básicos. Proteínas, grasas y hidratos de carbono. Eso lo sabe todo el mundo o casi todo el mundo. Las proteínas, carne, pescado, digamos, huevos, en general, no van solas. Las proteínas suelen ir asociadas a grasas o algún otro producto. De manera que tampoco son productos puros. Las grasas hay de muchas variedades. La única que posiblemente es pura es el aceite de oliva o la mantequilla. Que eso es grasa pura sin más aditamentos. En cuanto a los carbohidratos, hidratos de carbono, que son almidón y la glucosa, pues están normalmente mezclados. Imagínense, los garbanzos tienen proteínas, fibras, hidratos de carbono, etc. O el pan. Luego están las vitaminas. Las vitaminas saben que hay hidrosolubles, solubles en agua, como la vitamina B y la C. O las liposolubles, que son las que se disuelven en aceite, como la vitamina D, la famosa vitamina del sol, o la vitamina A o la vitamina E. Y finalmente están los minerales, de los cuales hay macrominerales, los que se toman en gran cantidad, como el calcio, fósforo, magnesio, sodio, etc. Y los oligoelementos, que se toman solamente en cantidades muy, muy pequeñas, como el hierro, el manganeso, el cobre, el yodo, etc. No nos da tiempo de hablar de todas estas cosas, de manera que nos vamos a limitar a los alimentos básicos. Mejor que analizar las dietas en abstracto, que eso es bastante aburrido, me ha parecido mejor el comentar algunos personajes que tienen importancia en el desarrollo de las dietas, o al menos así lo creo. El primero es William Bunting, un personaje fascinante, a mi manera de entender. William Bunting, que vivió en el siglo antepasado, era un empresario de funerarias en Londres. Estaba bien posicionado económicamente y socialmente. Su labor como evanista de catafalco, era muy conocido y por lo visto también una de las cosas importantes de él fue que hizo el catafalco del duque de Wellington, nada menos. Y eso le permitía estar en contacto con las personas más ricas y más famosas de Londres. No tenía antecedentes de obesidad, él personalmente, pero a los 30 años empezó a engordar a pesar de todo tipo de dietas y ejercicios. Y a los 63 años, en 1862, pesaba 91 kilos con una estatura de 1,65 metros. Y cito textualmente lo que él mismo dice. Yo no podía doblegarme para amarrar mis zapatos ni darle atención a las cosas privadas de mi higiene personal. Sin mucho trabajo, dolor y dificultades. Esto, solo quien es muy corpulento puede entenderlo. El tío tenía una barriga que no le permitía asearse. Cuando bajo las escaleras, lo hago de espaldas para evitar que la presión de mi peso haga daño a mis tobillos. Si subo las escaleras, tengo que detenerme jadeando para no asfixiarme. Era un obeso de los que hoy seguramente le diríamos que fuese a cirugía bariátrica, ¿no? Había probado de todo, dietas variadas, remar dos horas diarias en el Támesis. Tenía un pequeño barco de remos en el río Támesis y se dedicaba dos horas a remar, con lo cual lo que consiguió es aumentar de peso, porque aumentó de músculo y tenía tanto apetito que no perdía nada de peso. Probó también todas las saunas de Londres. Decía en su pintoresco lenguaje que ser gordo es el más doloroso de todos los parásitos que afectan a la humanidad. Pero aparece el doctor Harvey, que era amigo y médico suyo. El doctor Harvey había estado con Claude Bernard, el famoso fisiólogo en París, que disertó sobre la diabetes. Y esto le dio la idea al tal doctor Harvey de recomendarle una dieta en la que eliminaba panes, leche, azúcar, cerveza y las papas. Al oírla, Banting pensó que no le quedaba nada para comer, pero a pesar de todo, en su desesperación probó la dieta. Llevó un control de peso y alimentación diario, de una manera que hoy consideraríamos muy científica. Se encontró bien desde el principio de la dieta. Perdía una libra por semana y entre agosto de 1862 y agosto del 63, en un año, había perdido 20 kilos. Es muy curioso las cosas que cuenta, porque una de las cosas que hacía era enseñar los pantalones a los amigos que tenía antes y después. Como demostración de lo que había perdido. Estaba tan entusiasmado con la dieta que escribió un librito que lo llamó Panfleto, que llamaba Letter on Corpulence, Carta sobre la Corpulencia. Ahí llamaban corpulencia a la obesidad, está claro. Dirigida al público en general. Fue un best-seller instantáneo. Se han hecho más de 20 ediciones y el librito todavía se puede comprar de una edición de hace tres años en Amazon. Banting fue el verdadero iniciador de la dieta cetogénica, una de las dietas verdaderamente importantes de las que circulan por Internet y que más adelante comentaremos más. Y una cosa interesante es que en el idioma inglés solamente hay tres palabras de nombres de personas que se han convertido en verbos. Uno era el del capitán Charles Boycott, del que salió la palabra boycotear. Otro era el de Luis Pasteur, del que salió la palabra pasteurizar. Y otro era Banting, que significa adelgazar, tanto en inglés como en sueco, que yo conozca. La influencia que tuvo el trabajo de este señor y el libro y todo eso fue sorprendente en el Londres de aquella época. Si Banting fue el verdadero creador de la dieta cetogénica, pienso que el mayor difusor fue un médico sueco, el doctor Andreas Enfeld. Y todo esto se basó en un estudio sueco que se llamaba Mat Vitsedma, la alimentación en la obesidad, en Sistematis Literatura Eversiva, que quiere decir una revisión sistemática de la literatura. Y estaba hecho por la Agencia Sueca para las Valoraciones Médicas que revisó en 2013 más de 16.000 trabajos. Suecia fue el primer país que recomendó oficialmente dietas bajas en azúcar y altas en grasa. La llamaron la LCHF, que es Low Carb High Fat. Y Andreas Enfeld, el médico sueco difusor de la dieta cetogénica, que fue además el fundador de un blog que se llama Diet Doctor, que hay una versión en español. Y en el blog trabajan nada menos que 40 personas. O sea, es un difusor de esa dieta realmente notable. Y además, como digo, Suecia fue el primer país que se atrevió a decir que las dietas esas eran mejores que las altas en carbohidratos y restricción de calorías. Si comparamos la dieta americana estándar, que es la de la... una que he puesto aquí es la de la Clínica Mayo, en azul, con la dieta sueca, la keto-dieto, la dieta keto, vemos que aquí a la izquierda está en azul la cantidad de carbohidratos de la dieta americana. Compárenla con los carbohidratos de la dieta sueca, mucho más bajo. En lo que se llama el azúcar añadido, que es el azúcar que se le añade a los alimentos, por ejemplo, las bebidas edulcoradas o los dulces o todo lo que sea añadido, también va de 65 a 10. La dieta esta cetogénica tiene muy poco azúcar añadido. Las proteínas son un poquito más, no demasiado más, de 113 a 161. Y las grasas pasan de 61 a 150. Es decir, es muchísimas más grasas. ¿Qué es lo que se puede comer? Aquí tienen un dibujo en que se puede comer nata, mantequilla, aceite de oliva, el yogur griego, carne, pescado, huevo, aguacate y verduras de todo tipo. Solamente las verduras que crecen encima de la tierra. No se puede comer los bulbos, ni las zanahorias, ni las papas que crecen debajo de la tierra. Y creo que también las cebollas andan así. La batata, la batata. Todo lo demás, pepinos, coliflor, etc. Se puede tomar quesos. Es una dieta bastante variada. Ahora, yo la he hecho y les aseguro que a los 15 días da uno medio sueldo por comerse un pan. Cambiamos de tema. Otra persona importante, pero con un perfil muy diferente, es el francés Jean Signalet. Jean Signalet es un gran experto en inmunología. Dirigió durante más de 30 años el laboratorio de histocompatibilidad de la Universidad de Montpellier y era el encargado de seleccionar a los donantes y a los receptores de órganos y tejidos. Esta gente tiene una formación teórica realmente increíble, como luego veremos. La hipótesis de trabajo de Signalet era que el intestino de muchas personas se vuelve permeable. Aquí tenemos a la izquierda las células intestinales que están bien pegaditas unas a otras y solo dejan pasar los principios inmediatos, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, pequeñitos. Cuando esta barrera se abre y están las células separadas, pasan no solamente esos productos sino todos los que se han señalado aquí que son sustancias extrañas. Esas sustancias extrañas funcionan como antígenos y el cuerpo reacciona. Reacciona produciendo anticuerpos con lo cual hay una reacción inflamatoria general. ¿Cuál es el órgano que resulta dañado? Eso ya depende de la genética. Hay una inflamación y puede uno resultar dañado en los vasos y tener un aumento de la arteriosclerosis o en los riñones o en el cerebro o en cualquiera de los órganos que genéticamente seamos un poco débiles a la inflamación. La inflamación es la misma pero afecta de manera diferente a las distintas personas. La dieta Signalet propone una dieta que llama el ancestral porque supone que sea la que tomaría la gente antes de la época de la civilización. Suprime el azúcar, el gluten porque está muy alterado todos los derivados del gluten porque el trigo está muy alterado genéticamente con los cultivos y los lácteos. él dice que ningún ser vivo toma leche después del destete excepto el ser humano. Los animales no toman leche de adulto. En cambio puede permitir el queso. En cambio permite la miel porque es un producto natural permite el jamón el jamón serrano el curado porque está crudo permite las verduras permite las legumbres y permite también las frutas pero las enteras no los zumos los zumos ya tienen le han quitado la pulpa y hay que mantener el equilibrio entre la pulpa y el líquido. Es una dieta agradable y es una dieta fácil de llevar. Esa dieta parece ser que aparte de que es antiinflamatoria y que es fácil de llevar alarga la vida. Hay algunos datos que sugieren que esa dieta alarga la vida. El libro que escribió Signalet es La alimentación la tercera medicina la primera edición fue de 2003 y la última ha sido de 2017 es un libro de más de 600 páginas la parte teórica que es como la primera mitad les aseguro que es difícil de entender tiene tantos datos de bibliografía y de datos científicos que resulta difícil de leer que hay cosas que no entiendo de ese libro pero en cambio tiene una segunda parte en la que habla de más de 2.000 enfermos que siguió personalmente durante años y va enfermedad por enfermedad desde la artritis reumatoide hasta el Parkinson todas las enfermedades que ha tratado y me parece una persona muy honrada porque cuando habla de los resultados no dice que todo está perfecto sino con esta dieta de los Alzheimer no tengo más que 20 casos dice no tengo el seguimiento pero no tengo noticias de que ninguno haya empeorado eso es muy liviano pero es honrado decirlo y de otras enfermedades dice pues el 80% han ido bien el 20% no han ido bien unos que lo han seguido y lo han dejado han mejorado y luego han empeorado para volver a mejorar coger la dieta o sea es bastante honrado a la hora de explicar las distintas enfermedades creo que es una dieta bastante recomendable que no plantea demasiados problemas en cuanto a su seguimiento y que se puede llevar con cierta facilidad y luego aparecen las dietas personalizadas aquí hay dos personas de importancia en las dietas personalizadas saben que lo de la medicina personalizada está irrumpiendo con fuerza vía genética y vía la inteligencia artificial y esto las dietas no han sido ajenas a ello el primero es José María Ordová y luego dos israelitas eran Segal y eran Elonav José María Ordová es catedrático de nutrición de la Universidad de Tuft discípulo de Grande Cobian y escribió un libro que se llama la nueva ciencia del bienestar o la nutrigenómica este hombre también es bastante honrado en el sentido de que han hecho un montón de estudios pero dice que no han llegado a demasiados resultados prácticos posiblemente en un futuro cercano con la inteligencia artificial se pueda llegar a más a cosas más seguras pero de momento han tenido pocos resultados en la línea de las dietas personalizadas hay estos dos jóvenes israelitas eran Elinav y eran Segal los dos son médicos pero muy jóvenes eran Segal aparte de médicos enormemente interesados en informática y en todo lo que sea inteligencia artificial y el manejo de ordenadores y de programas de inteligencia artificial y Elinav es sobre todo interesado en inmunología forman un equipo muy fuerte trabajan en el Instituto Beisman de Ciencias de Israel que es un instituto de investigación de extensión mundial tienen unos recursos que no se lo creo estos escribieron un libro que se llama dieta personalizada que también creo que es un libro que hay que leer ¿en qué consiste la dieta personalizada? en ver cómo reaccionan las personas a los distintos alimentos entonces estuvieron analizando las opciones y dijeron uno de ellos es ver lo que pasa con el peso cuando uno toma determinados alimentos cómo va el peso si adelgazan o engordan etcétera y eso dijeron que era enormemente difícil porque tardas mucho tiempo en obtener algún resultado y entonces encontraron que midiendo secuencialmente los valores de glucemia después de cada alimento el alimento basal es el que está en la curva aquí a la izquierda luego ven que sube a la media hora y luego vuelve a bajar pero no es lo mismo para todas las comidas por ejemplo el de aquí arriba es comer carbohidratos pan, papas arroz, azúcares y tiene una respuesta de subida de glucemia enorme un pico enorme a la media hora para bajar en cambio las ensaladas las verduras los carbohidratos que tienen salvado de triga porque tienen fibra se eliminan mucho más lentamente y la curva es mucho más suave aquí ponen un ejemplo de por qué es tan personal esto aquí hay dos tipos de observación el de la curva de arriba pone aquí participante número 445 tienen miles de enfermos estudiados y el de abajo el parcesinata 644 la reacción del de arriba cuando come galletas es la curva fija fíjense como aquí el que come galletas tiene una subida posprandial importante y en cambio el de abajo no tiene subida posprandial cada uno reacciona como quiere en cambio la curva interrumpida la línea interrumpida es la de los cuando comen plátanos bueno pues el de arriba el plátano no le produce ninguna subida y en cambio el de abajo le produce una subida importante es decir la gente reacciona distinto según sus caracteres personales y eso es importantísimo a la hora de establecer dieta ponen un ejemplo muy curioso que es el ejemplo de una chica gordita que se llamaba Ami desayunaba toronjas y avena porque le dijeron que eso era lo bueno para no engordar se hizo la prueba y las toronjas y avena le producían un pico tremendo y en cambio el pan con mantequilla no le producía pico que es lo que le gustaba entonces estaba encantada de la vida claro porque empezó a tomar pan no pan solo pan con mantequilla el pan solo produce un pico de glucemia mayor que cuando se toma con la mantequilla determinar la sensibilidad la curva de glucemia a base de pincharse cinco veces después de cada alimento es duro es duro cinco veces piensen que si va a haber pongamos que quieren determinar cincuenta alimentos pues son doscientos pinchazos y horas observándose y notando anotando el tema entonces la casa a bot ha sacado unos sensores que se aplican en la piel el sensor tiene un pequeño pincho que se introduce en el tejido celular subcutáneo y ahí determina la glucemia y manda ese sensor manda un impulso por bluetooth a un móvil cada minuto sin necesidad de pinchar entonces tú tienes una curva perfecta de cada de cada alimento que tomas que no tiene que ser un alimento puro puede ser garbanzos con acelga o carne con papa quiero decir es el conjunto de alimentos el que mide la curva de glucemia detrás de eso curva plana buena curva con pico mala mala porque desarrolla una respuesta insulínica y eso empieza el problema de la obesidad y de no encontrarse bien lo curioso es que estos autores dicen que están bastante en favor de la dieta cetogénica pero dicen que hay que tener la curva de glucemia esta porque hay que matizar mucho hay casos que no sigue la dieta cetogénica pura y yo pienso que habrá que comprarse un sensor de esos porque de luego yo si quiero utilizar esa dieta de luego no me voy a pinchar cinco veces por cada comida los vegetarianos desde siempre ha habido personas o grupos que se han alimentado esencialmente de plantas las sociedades que parece ser iniciaron seriamente el vegetarianismo son los hindúes por poner una fecha más o menos en el siglo 8 antes de jesucristo es posible que a los hindúes le influyera la idea de la reencarnación no sea que nos reencarnemos en animales y alguien nos coma pero hay que pensarse lo del tema del vegetarianismo no digo el veganismo el vegetarianismo porque personas como Albert Einstein Bernard Shaw Gandhi Tolstoy Voltaire Platón el filósofo Tesla y Leonardo Da Vinci eran vegetarianos y eso eran pesos pesados de la sociedad o sea que puede ser que haya algo de verdad no de verdad hay mucho de verdad en eso eso está claro el veganismo es decir el que únicamente toma vegetales toma es el auténtico dieta de plantas o sea no toman nada más que vegetales los que permiten tomar huevos lácteos o pescados ya toman proteínas animales aunque no toman carne los veganos puros tienen problemas alguien dio una conferencia no me acuerdo quién fue de la sociedad que dio una conferencia sobre las dietas vegetarianas sobre todo los veganos especialmente le falta la vitamina B12 pero también le faltan más cosas los ovos lácteos o pisos y vegetarianos parecen vivir más tiempo y tener menos problemas vasculares hay muchos motivos para aceptar este tipo de vida evitar el daño a los animales la ecología el sostenimiento del planeta parece que criar un kilo de carne de vaca es diez veces menos sostenible que cualquier verdura o cualquier proteína vegetal y hay un problema de modas también se ha extendido ahora entre la juventud el que hay que ser vegetariano yo creo que por moda como los piercing o como los tatuajes otro aspecto de las dietas los ayunos el gurú de los ayunos es Walter Longo es un italo estadounidense catedrático de gerontología y conocido por sus estudios sobre el papel del ayuno en el envejecimiento él dice que ayunando adecuadamente no se debería de vivir menos de 110 años el problema es la calidad con la que se vive no los años ha escrito varios libros la dieta de la longevidad que es un libro que se puede leer que está bastante bien tipos de ayuno hay un ayuno completo de solo agua de uno o varios días yo añado para el que se atreva lo ha habido el ayuno en todas las religiones de más o de menos pero ha habido en todas las religiones y luego están los ayunos intermitentes en los que se puede comer solamente algunas horas al día en un extremo está el círculo este en azul el tiempo que se puede comer y el tiempo que no se puede comer la mitad del día y en el extremo está el ángulo de aquí abajo en el que pueden comer nada más que una hora al día lo cual quiere decir una comida al día que también hay gente que propone el comer una comida al día para gustos se han hecho colores la más habitual es la que yo señalo aquí como 6-18 que es comer durante 6 horas al día y no comer las 18 restantes como se hace eso pues sencillamente evitando el desayuno o evitando la cena se dice que el desayuno es la comida más importante del día yo llevo años sin desayunar un café y se acabó y que hace uno pues tomar el almuerzo y la cena y ya está Walter Longo acaba de estar ahora en Madrid hace poco tiempo y él propone un nuevo tipo de ayuno que llama el Fasting Mimicking Diet la dieta que simula el ayuno ¿en qué consiste esta dieta? 5 días al mes el primer día toma 1000 calorías para irse adaptando y los otros 4 días toma 700 calorías que es bastante poco pero que se aguanta eso se puede hacer con cierta facilidad para que se hagan idea dos huevos duros y un litro de gazpacho son 650 calorías entonces bueno pues se puede se puede tomar ¿y qué es lo que ha visto este hombre? pues que este tipo de ayuno no solamente se hace en levaduras y en ratones sino en el ser humano y en el ser humano hay una regeneración de los marcadores de inflamación y hay una mejoría de la diabetes de los accidentes vasculares y del cáncer menos riesgo de cáncer entonces eso es otra dieta que puede uno digamos pensar en ella mensajes claves el ayuno intermitente proviene pérdida de peso en individuos obesos la limitación de calorías de esta manera puede revertir la diabetes yo tanto como revertir la diabetes habría que verlo el ayuno intermitente es potencialmente cardioprotector y además según el autor de estos mensajes claves un tal Brown dice que es costo efectivo y tiene pocos efectos adversos porque comer poco es barato si funciona pues es barato y tiene pocos inconvenientes o ninguno pues muy bien lo que no cabe duda es que comemos demasiado y que algún tipo de ayuno adelgaza y aumenta la longevidad hay abundantes pruebas clínicas y experimentales en animales hay verdaderamente montones la restricción de alimentos en los animales les alarga la vida muchísimo y probablemente el ser humano también pasamos a la microbiota hay una doctora Sari Arponen que es finlandesa de origen pero que estudió la carrera en Murcia y que es ahora jefa de servicio en Madrid ha dedicado buena parte de su vida al estudio de la microbiota el título del libro que escribió es la microbiota idiota no es un insulto está sacado de un eslogan que utilizó Bill Clinton para ganarle las elecciones a Bush el eslogan decía es es la economía idiota como diciendo lo importante es la economía entonces ella dice es la microbiota idiota lo importante es la microbiota eso es un poco el sentido del asunto está escrito en un perfecto castellano y de un humor extraordinario parece mentira que una finlandesa reeducada en España sea capaz de soltar las bromas que suelta en el libro alergias dermatitis atópicas sobrepeso y muchas enfermedades pueden estar relacionadas con desequilibrios de la microbiota y da consejos sobre cómo reequilibrar es un campo emergente de la medicina que junto con la medicina personalizada o de precisión está revolucionando la ciencia médica eso es verdad como todos saben hay malas bacterias a la izquierda y buenas bacterias las malas bacterias son la salmonella el licobacter el clostridium o el enterococo y las buenas el lactobacilo etcétera hay que mantener un equilibrio entre las buenas y las malas porque cuando se desequilibra la cosa no anda bien hay un estudio o una compañía muy interesante que se llama Day2 el día 2 que hacen un test genómico del microbioma tú pagas tu cantidad de dinero te mandan una bolsita con un palito y metes tus heces en la bolsita y la mandas por correo y dos días más tarde han estudiado el microbiota o el microbioma y te mandan curiosamente utilizado con algoritmos también de inteligencia artificial qué dieta puedes comer con bastante seguridad y es bastante similar digamos a la dieta basada en la medición de la glucosa pero es que además resulta que los que están asesorando a la compañía Day2 son los mismos de israelitas que hicieron la dieta basada en la son unos computadores andantes un adelantado de la medicina de precisión fue don Gregorio Marañón escribe en su librito este que es corto y flaco que también es una delicia leer como conclusión de esta monografía podríamos decir escribe Gregorio Marañón parte de la humanidad come con tanto exceso como otra parte de la misma come defectuosamente reduciendo unos a la mitad su presupuesto alimenticio y dándose a los que comen mal podríamos seguir siendo felices viviríamos más años y seguir siendo y podríamos seguir siendo felices y con menos achaques y podrían resolverse problemas de desigualdad y problemas económicos en una ocasión le preguntaron a Marañón doctor ¿qué es lo que cree que debo de comer? a lo que Marañón le contesta eso mismo le iba a preguntar ¿qué es lo que le sienta bien? obsérvese porque cada uno tiene una comida que le va bien era un poquito adelantada la medicina a la dieta de precisión en conclusión ¿podemos extraer algo útil de este caos? por eso se llamó el caos de las dietas bueno la dieta cetogénica es dura de llevar y se puede reservar para etapas iniciales del Alzheimer algún caso de epilepsia muy rebelde y quizás probar en tumores como digo es difícil de llevar pero también las enfermedades en las que se puede aplicar son muy serias la dieta ancestral o hipotóxica de señal con alimentos frescos su presión de azúcares gluten lácteos y fritos es fácil de llevar y podría ser un estándar para muchas personas yo se la recomiendo en la consulta a mucha gente porque pierden peso lentamente y es fácil de llevar o sea que los ayunos parecen resetear el organismo adelgazan y seguramente prolongan la vida de los distintos tipos que hemos hablado habrá que comer en menor cantidad y habrá que darle una oportunidad a la dieta personalizada de los israelitas controlando los niveles del azúcar posprandial me pareció que los compañeros de las academias y otros amigos deberían de conocer estos datos espero no haberles aburrido demasiado muchas gracias por la asistencia bueno muchas gracias el tema creo que ha sido interesante para todos fácil de comprender difícil de asimilar para los que tengan que hacer las dietas y en cualquier caso extremadamente actual yo creo que es actual a todo el mundo le interesa la dieta por eso por eso que más y que menos tenemos nuestros problemas con la alimentación no sé si si Rosé de esta conferencia alguien quiere hacer alguna pregunta o doctora el cede es fácil una conferencia muy interesante únicamente perdón si se oye si únicamente quizá decirle que respecto a uno de los argumentos que se exhibe en este tema de realmente de alguna manera los israelitas no han hecho nada nuevo ni los otros investigadores tampoco han hecho nada especialmente novedoso porque ya en el año 57 se hizo el estudio Okinawa el estudio Okinawa se hizo en una pequeña isla de Japón y la hizo el instituto para la diríamos el envejecimiento la prevención de enfermedades cardiovasculares enfermedades de la demencia la hicieron en ese departamento porque descubrieron que en Okinawa una pequeña isla del Japón había una cantidad de centenarios verdaderamente llamativa entonces fueron a estudiarlos y descubrieron exclusivamente que comían mucho menos del resto de la población es decir en cantidad es decir había una alimentación que suponía el 60% frente al 100% de la población era gente que comía muy poco pero eso también ya se sabe hace mucho tiempo ya se sabe que el gasto calórico va cambiando con la edad el gasto calórico es alto hasta los 25 26 años porque el organismo necesita crecer duplicar sus células de sangre de piel y después se estaciona y empieza a descender lentamente a partir de los 40 años de manera que a los 70 años la persona tiene que comer casi y no digo la mitad pero casi una cuarta parte menos de lo que comía en otra época vale entonces bueno pues a mí me parece interesante que se hagan estudios en este sentido me da la sensación de que por ejemplo los israelitas son muy listos y hacen las los israelitas que son muy listos hacen cosas muy novedosas y son realmente gente muy preparada pero esto que al exponerlo no me parece muy convincente científicamente la verdad porque ya tenemos tantos profesores tantos estudios hechos sobre el tema que tampoco nos están aportando nada nuevo pero bueno dicho esto me parece muy interesante y muy bien presentada la conferencia gracias el problema de que hablas de Pinagua son las zonas azules que son hay tres respuestas a las zonas azules en el mundo de gente que vive muchísimo hay un grupo de una secta americana que son vegetarianas son distintos digamos sistemas de Pinagua comen un poco efectivamente las apeliciencias en general hasta que vinieron a aceptar la dieta americana vivían más tiempo y comían menos ahora están todos gordos también eso lo que yo encuentro es nuevo no de la de la por la 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 Gracias. 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 uno toma un pan con mantequilla con azúcar y la absorción es mucho más lenta, no porque el azúcar no se absorba, sino porque la grasa lentece el vaciado gástrico por eso digo, son cosas que están ahí complejos, le digo, bastante complejos, este tema es importantísimo, que le voy a tocar a la autosferia porque está totalmente vigente hace un año por ahí tuvimos la oportunidad de presentar una conferencia en la Real Academia sobre metamorfosis generacional hasta hace ¿se acuerdan ustedes? estamos aquí la mayoría, somos ya mayores ¿se acuerdan cuando el yantén? todo el mundo en casa tenía un yantén que era un hongo, cuando yo era niño me acuerdo de verlo en mi casa puesto y tal entonces son modas, modismo pero es que ahora últimamente con la generación esta actual, la generación Z o la muro en el milenio anterior, encontramos que todo el mundo sabe medicina todo el mundo sabe alimentación todo el mundo ya no quiere tomar gluten, no quiere tomar glucosa, no quiere tomar lactosa, pero si no quiere saber por qué entonces incluso hay un tema por eso le digo que es vigente actual y se presta un poquito al negocio voy a explicar también claramente en el sentido que dice vamos a ver a qué alérgico le piden 300 alergenos o tal cobran una cantidad bastante alta en euros muy alta y entonces no aporta nada porque no aporta nada creo que detrás de todo esto que ha dicho la feria debe haber un profesional un médico ¿por qué? porque el médico sabe lo que va a pedir y por qué lo va a pedir no llega uno al mercado mire déme no se puede no, no, no eso es un aspecto otro es el aspecto genómico el aspecto genómico hoy día ayer o de ayer tuve la oportunidad en un almuerzo con un amigo y tal comentarle el tema y decían hombre en el periodo que ha aparecido que es magnífico y tal uno da un poco de sangre en la banda inmediatamente sabemos las enfermedades que va a padecer es un absurdo ¿cómo? primeramente los genes están localizados sabemos ya los genes cada uno lo tiene está tipificado en gran parte pero no puede predecir ¿por qué? porque hay un montón de factores externos llámese medioambientales dietéticos etcétera que modifican al genes y aparece en un momento dado por eso digo estamos viviendo una época en esta generación que todo el mundo vive vive una vida demasiado encorsetada pensando todo el mundo que tiene de todo cuando realmente la vida es muy simple hay que comer de todo prácticamente siempre que uno pueda y es tan complejo dietas incontores yo conocí también a nadie que comiera que hubo por tener este colecto en una mesa redonda y tal y por eso digo o sea todo el mundo habla de nutrición pero sigue siendo tan complejo tan complejo que no ya depende de la nutrición que existe del propio individuo o de la asociación individuo alimentación le pido disculpas por haberme prolongado le pido disculpas creo que creo que con esto podemos estar posibilizados en la jornada de hoy y bueno les recuerdo que el martes próximo tendremos al doctor Luis Prieto Valiente que nos hablará del que es una herramienta compartida por todo tipo de actividad humana seguro que va a ser una conferencia también muy interesante la hemos tenido como el instante en alguna sesión literaria de la academia que es una persona tremendamente interesante muchas gracias a todos por mi esta noche y yo a mí les felicito a todos gracias gracias